...volver a debutar en el reino con una victoria, ¿no? Esta temporada. Muy bien, perdón. Son cuatro puntos los que tenemos. Basta la primera. Son cuatro puntos los que tenemos. Está bien, está bien, está bien en cuanto a la clase de dictadero. Y también está bastante bien con el juego hoy. Sobre todo, tres cuartos de partida. El último cuarto lo hemos empobrecido un poco. No sé, el 2-1 nos ha entrado un poco el miedo y pues un poco se ha apuntado todo, ¿no? Estábamos bien hasta ahí. Parecía que físicamente también estábamos bien. Y después lo hago, el percanguelo. Alguna misión, alguna subida de género, de bola. Sí, la verdad es que no se ha hecho más de lo que le veíamos. Pero creo que este club es así, no hay nada. Mister, el resultado y sobre todo la primera parte justifican, por supuesto, el planteamiento. Pero alguno nos ha extrañado, por supuesto, no verá a Raúl García en el otro punto titular. Quizás era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Es poner un 2-1-0. Y ya está, ¿qué es que se diga? Pues así. Es que vosotros jugáis a favor del corriente. Como tú bien has dicho, alguno, cuando ha visto la elección, ha dicho, ¿ves? Te aseguro yo que voy a ir a las primeras. Y luego, pues según yo había pasado el partido, ahora es 3 agosto y nos van a aceptar. Pues yo tengo que hacer la antes de ver. Y con lo que veo durante toda la semana. Vosotros, algunos estáis, algunos de los que estáis veis, porque estáis viendo, otros no veis el que estáis viendo, y otros no estáis viendo el que estáis. Entonces, vamos. Sin tirar nada. No, no, a todos. A eso, a todos que... ¿Todo? ¿Hay un rechazo? ¿No vale? ¿Y partido que la elección está siendo cómodo y tranquilo para la sesión? ¿Por qué son los días de los finales que no tienen la fe? Les he comentado, en el descanso. 2-0, es un buen resultado. Pero va a ir. Se me mete a 2-1. Porque parece que todo lo que se ha hecho antes no vale para nada. Y es verdad. Que el equipo que te mete ese gol va hacia arriba y al ti, que estás jugando bien hasta entonces, entra el camino. Porque estás pensando, los que se meten el otro me han empatado. Y suele pasar. Normalmente, suele pasar muchas veces eso. Entonces, estaba el tercero allí, a punto de caramelo. ¿Tú lo has hecho, no? Sí. ¿No? Ahí está abajo. Por eso digo, hay que meter. Está claro que el juego es el juego, ¿no? Y, bueno, pues, nos ha hecho el 2-1 y se le ha hecho. Nosotros nos ha sucedido demasiado. Todo lo que habíamos hecho hasta entonces, que ha sido mucho, pues parece que no ha sido. porque no se había hecho nada bien. Y hemos sufrido mucho en todos los sentidos. Nos hemos asustado. A partir del 2-1, nos hemos asustado. Y si un susto de vez en cuando que viene bien, ellos levantan adelante hasta arriba, hacia arriba, y luego nos pasamos. Nos pasamos. Mariam.